FUERENCIÓN FUERENCIÓN VUERENCIÓN O HOMO QUE YO CREÍA VITA FUERENCIÓN 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 CUALO A LA PUERTA EQUIENDA DE CUBÉN Y ENTIMADO PASO DE UN Recuerda que yo he Pero voy a repropar a ti He mirado en mi forma de actuar y no serte Creía que aquí yo, mi hermana Ahora me beso de ti Sabes me contaré Fuerte en seguridad, no se ha atacado el mar Fuerte de torneces de inviernos, dormido Alcalde De la insolididad Cañando pero enhorado por mí Malas y motos de excepción Vuelto a lo que yo creí a mi car Fuerte de respeto al que dominó Guarda las manos de quien te dé comer Desenviar Bueno, me abrí a mi car Fuerte de respeto al que dominó Guarda las manos de quien te dé comer Los fallos de los demás no son míos Y el arrepentimiento llevo a la redención Es de una pena que me despide Y es tu hora que me despide Y te presa La justicia, la justicia Para tener decisiones Quien es suerte ¿Qué es la vida? 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 Gracias.